Bienvenidos al Consejo Deliberante. Ya sabés que nuestro país, la República Argentina, está conformada por provincias. Una de ellas es nuestra provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, Batán y lugares como Sierra de los Padres, Estación Camet y Chapadmalal, conforman el partido de General Pueyrredón. Cada municipio cuenta con su gobierno local, conformado por el Intendente Municipal, a quien acompañan los secretarios y demás funcionarios. También el Consejo Deliberante, integrado por 24 concejales. El Intendente y los concejales son elegidos directamente por los ciudadanos cuando hay elecciones y su mandato dura 4 años y pueden ser reelectos. Como somos muchos habitantes, tenemos 24 concejales que nos representan a todos los vecinos. El Honorable Consejo Deliberante aprueba las ordenanzas, que son las leyes locales que tenemos que cumplir todos los que vivimos en el partido de General Pueyrredón. Son las normas que nos indican, por ejemplo, cuánto tenemos que pagar de tasa de alumbrado, en qué lugar ponemos un comercio, le pone nombre a calles, plazas y sitios públicos, crea las salas de salud, bibliotecas, museos, escuelas y jardinas de infantes. Fija el precio del boleto del transporte colectivo, de los taxis, normas en general que hacen a la convivencia de todos nosotros. ¿Cómo trabaja el Consejo Deliberante? El Intendente, los concejales y los vecinos pueden presentar proyectos que son tratados y estudiados en las distintas comisiones internas. Las comisiones internas se dividen por temas y están formadas por 9 concejales que se reúnen diariamente para estudiar cada proyecto. Luego, para ser aprobados, se tratan en la sesión del Consejo. Las sesiones del Consejo se realizan dos jueves en el mes. Son públicas, es decir que los vecinos pueden venir a presenciarlas, como lo hacen los periodistas, la televisión, y los temas los aprueban votando por mayoría, levantando la mano. Los concejales forman bloques políticos. El presidente del Consejo, que es elegido por los concejales, es quien ordena la sesión, autoriza al concejal que levantó la mano para hablar, y cuenta los votos con la ayuda del secretario del Consejo. Las sesiones se graban, y luego se transcriben y se publican. Después de las sesiones, las normas aprobadas van al Intendente para que las ponga en práctica. ¿Cómo participar? Si querés presentar tus ideas, proyectos e inquietudes para ser tratadas por las comisiones internas, deberás presentar una nota por mesa de entradas. Podés pedir una reunión en la oficina del concejal que desees, comunicarte telefónicamente, o enviarle un correo electrónico. Todos los datos están en el sitio web del consejo. También podés presentarte en la banca abierta o banca 25 para exponer tu proyecto o inquietud, haciendo uso de la palabra al inicio de las sesiones. Descargá del sitio web el formulario para inscribirte. Biblioteca. Todas las normas pueden ser consultadas por cualquier vecino en www.consejomdp.gov.ar Además, podés consultar información legislativa y las actas de las sesiones en nuestra biblioteca en el segundo piso del consejo. Gracias por visitarnos.